Uno de los humanistas más conocidos fue Erasmo de Rotterdam de 1466 a 1536. Él fue instrumental en lo que se conoce como el Textus Receptus, que es el texto recibido del Nuevo Testamento que fue utilizado por algunos reformadores para traducir la Biblia en el idioma del pueblo. Y sin embargo, desde ese entonces se han encontrado manuscritos más antiguos. Y lo que hacen los manuscritos más antiguos es que corrigen errores de copiado porque la Biblia se copiaba a mano. No existía todavía la imprenta. Entonces Erasmo de Rotterdam fue instrumental en compilar este texto bíblico que tengo entendido que fue el mismo texto que utilizó tanto para la Biblia King James o la Biblia del Rey Jaime en Estados Unidos como la Biblia Reina Valera, que es la más conocida en el mundo hispano parlante. Y esta Biblia fue basada en el Textus Receptus. Es por eso que cuando vemos Biblias más recientes, como la Nueva Versión Internacional o otras, a veces parece que le quitaron un versículo. Y para nosotros es muy grave porque dicen, oh, le están quitando a la palabra de Dios. Pero no es que le están quitando, es que se dieron cuenta que en el proceso de copiado alguien copió una nota de un copista, algún error mínimo, y entonces se están volviendo a los manuscritos más antiguos tratando de ser honestos y poner lo que realmente el texto decía cuando fue inspirado por Dios, por ejemplo, por el apóstol Juan. O por, sí, como en Juan 9.5 hay un pasaje que dice que un ángel bajaba y movía el agua porque estaban los enfermos buscando tirarse al agua para ser sanados. Y es un comentario de un copista y por eso tú lees otras versiones de la Biblia recientes y parece que se exaltaron el verso. Y esto es porque la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. Fue hasta el año, hasta mediados de, o principios del siglo XIII y mediados del siglo XVI, que la Biblia se dividió en, primero en capítulos, Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, y luego en mediados del siglo XVI se dividió en versículos por Robert Stephanus, un impresor francés. Entonces tenemos que tener cuidado de, bueno, de saber ese tipo de cosas, ¿no? Pero Erasmo de Rotterdam fue un hombre súper inteligente, súper culto en su tiempo. Y mientras que Lutero, que ahorita vamos a ver de él, que fue el reformador principal en Alemania, y muchos de sus compañeros reformadores enfatizaron el control y el poder de Dios que él tenía sobre la creación. Te recuerdo, no te preocupes cuando te doy muchos datos de personas, de situaciones. Todo lo que quiero es exponerlos a ustedes a saber lo que hay más allá de lo que la mayoría estamos acostumbrados. Que sepamos que atrás de las doctrinas, de la transmisión de las escrituras, de las ideas, atrás de todo eso hay una historia. Y si tú te familiarizas, te va a ayudar a saber de dónde vienen las ideas, de dónde vienen algunas doctrinas. Es importante conocer la historia, pero no es para que te lo aprendas todo. Así que no te preocupes. Por eso es que llevamos el seminario, las clases que te estoy dando, y aparte llevamos nuestro libro de texto que cada semana leemos un capítulo. Es importante ser pacientes. Voy a tener un... Mi meta en este seminario es tener tres meses de entrenamiento seguido y luego cuatro semanas de darles tiempo a ustedes a que se pongan al tanto, porque yo conozco que algunos de ustedes se han atrasado en la lectura. Pero si tú llegas a este seminario después de dos, tres, cuatro, cinco años de haberse iniciado, no te preocupes. Si tú eres un alumno que vas al día, probablemente ni siquiera vas a tener que tomar descanso. Pero para muchos que estamos iniciando esta primera generación del seminario, eso nos va a ayudar muchísimo. Y queremos dar ese margen de tiempo para que todos se pongan al corriente y no se atrasen demasiado. Y bueno, Erasmo enfatizó, mientras que Lutero y los reformadores enfatizaron el control y poder de Dios que tenía sobre la creación, Erasmo sabía que Dios tiene el control, que Dios es poderoso, pero él enfatizó la justicia y la libertad que Dios mismo nos da a la humanidad en el libre albedrío. En el caso de Lutero y otros reformadores propusieron que el pecado despojó a la humanidad de libre albedrío. O sea, la gente que tiene la posición calvinista dice que el ser humano no tiene libre albedrío. Es verdad en 2 Corintios 4.4 que dice que Satanás, el dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero también, y también en 2 Corintios 3 habla de que los judíos cuando leen hoy el antiguo pacto, los profetas y la ley tienen un velo sobre sus ojos, pero dice que cuando se vuelvan al Señor ese velo será quitado. Entonces es verdad que el pecado daña nuestro entendimiento, que la gente no sabe de Jesús si no hay alguien que va y les habla. Eso dice Romanos 10. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pero también es cierto, dice Hechos 17.27, que Dios creó a la humanidad a fin de que busquen a Dios y aunque sea atientas la encuentren. Y también recuerdo cuando Pedro le lleva el evangelio a Cornelio, dice Pedro que ahora entendía que Dios no hacía excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que teme a Dios y que le busca. Entonces el hombre, el ser humano, sí el pecado afecta, pero Dios nos da, nos presenta con el evangelio, pone en nuestro corazón, su obra de gracia siempre está obrando en los hombres para que los hombres se vuelvan a Dios. Que a través de la creación sepan que hay un Dios y a través de la necesidad en el corazón del hombre se vuelvan a Dios. Muchos se dan cuenta que la vida que han vivido sin Cristo es una vida sin esperanza, una vida vacía. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, Él llena todo. Él nos da sentido, nos da propósito, llena lo que nuestra alma necesitaba. Entonces Lutero decía que el pecado despojó a la humanidad del libre albedrío. O sea, el hombre, dice el calvinismo, tiene libre albedrío para pecar, pero no para buscar a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos personas que buscaban a Dios. Por ejemplo, vemos el caso del mismo Nicodemo, que va a Jesús de noche para preguntarle cómo puede llegar al reino de Dios. Cómo Jesús le habla la necesidad de nacer de nuevo. Vemos que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Inclusive Lidia, esta mujer que vendía púrpura en Hechos 16, era una mujer que ya estaba en la reunión de las mujeres judías en la oración. Y Dios abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Pero era una mujer que ya tenía hambre de Dios. Entonces, en el caso de Lutero y los reformadores, como Lutero y Calvino, pensaban que la predestinación divina gobernaba toda actividad humana. O sea, ellos piensan, no sé si has escuchado la frase que dice, porque no cae ni una hoja de un árbol si Dios no lo manda o algo así. Si no es la voluntad de Dios. Y esto es una obra de un poeta que se apellidaba Milton, un poeta inglés. En realidad, la Biblia no dice que no cae ni una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Pero eso no significa que no sea cierto, ¿verdad? Yo no sé si Dios esté tan interesado en cómo cae una hoja de un árbol o no. Esa es una pregunta filosófica, teológica. Lo que sí es cierto es que Dios está interesado en nosotros y de que a Dios nada se le va y que Dios nos ama y que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero cualquier cosa que sucediera tenía que ser el resultado de la voluntad explícita de Dios que hace que los eventos sucedan. Eso desde el calvinismo. Ojo, no te estoy diciendo que esto es así. Te estoy diciendo que esto creían la mayoría de los reformadores influenciados por la teología de San Agustín. Entonces, en el caso de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, él creía diferente. En el caso de Calvino, él creía que si un mercader, por ejemplo, era asaltado y golpeado o matado, era porque era la voluntad de Dios que así sucediera. Yo no me atrevo a decir eso porque en la misma Biblia veo que hay sucesos que pasan que no son la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que una niña sea molestada o que una niña sea abusada. Para nada, porque Dios aborrece eso. Pero la cosa es que Dios permite situaciones en este mundo de pecado, alejado de él, que no necesariamente Dios causa. Erasmo decía que el conocimiento previo, o sea, que Dios conozca todas las cosas, que Dios sepa quiénes van a ser su pueblo elegido, su pueblo especial, que va a tener una relación con él. No es igual que la predestinación de que Dios determinó, ¿verdad? Dios en la Biblia nos predestinó a ser conformados a la imagen de Cristo los que seríamos salvos. Pero no hay un pasaje que dice que Dios nos predestinó a salvación individualmente. No existe en el Nuevo Testamento. Entonces, como creador tanto del universo Dios como de cada uno de nosotros de la humanidad, Dios conoce perfectamente lo que está por venir. Dios sabe lo que va a suceder con el mundo. Dios sabía que íbamos a pecar. Dios sabía que íbamos a necesitar ser restaurados en nuestra relación con él. Y por eso envió a Jesucristo. Y desde antes de la fundación del mundo, él sabía que nos iba a amar tanto, que iba a venir, que iba a enviar a Cristo para morir por nuestros pecados. Entonces, Dios sabe lo que va a suceder, incluso si es contrario a su voluntad explícita. O sea, Dios sabe que un hombre bárbaro, desgraciado, va a golpear a su esposa. ¿Es la voluntad de Dios que Dios programó al hombre para golpear a su esposa? Por supuesto que no. Dios no es el autor del pecado ni del mal. Eso nos dice Santiago. Habla de la tentación, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si los humanos, decía Erasmo de Rotterdam, les estoy platicando detalles interesantes de figuras en esta historia de la Reforma a nuestros tiempos. Recuerden que estos cinco estudios que estoy haciendo sobre la historia de la interpretación, sobre cómo estas personas veían las Escrituras o nuestra relación con Dios, no son extensivas o exhaustivas, porque si así fuera, podríamos hacer más de 100 clases, que sería tremendo. No, no vamos a obtener 100 clases. Esta es la última clase, así que hay que ser pacientes. Entonces, si los humanos no tuvieran libre albedrío, decía Erasmo, entonces los mandamientos y advertencias de Dios serían vanos. ¿Por qué? Porque ¿para qué Dios te va a decir que le obedezcas si Él ya predeterminó aún las cosas malas de quién le va a desobedecer? Y si los actos pecaminosos y las calamidades que vienen fueron resultado de que Dios los preordenó, entonces eso haría que de Dios un tirano cruel que castiga por los pecados que Él mismo les ha obligado a cometer. O sea, en el caso de Calvino, dice que viene un comerciante, es golpeado, es robado. Entonces, ¿Dios cómo va a demandarle a los ladrones, a los asesinos, de algo que Él mismo programó? Entonces, hay personas que quieren tener a Dios como que Él es un titiretero y Él mueve todo con un determinismo absoluto. Ahora, Dios, decía Nabucodonosor cuando fue humillado por Dios en el libro de Daniel, que Dios hace lo que, en el capítulo 4, que Dios hace lo que quiere con los ejércitos del cielo y en la tierra y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Y decimos, aunque lo dijo Nabucodonosor, tiene la razón Nabucodonosor, de que Dios es soberano y Él puede hacer lo que le place. Pero nunca imaginemos a Dios de una forma malévola. Ahora, Dios permite, por ejemplo, que su pueblo sea juzgado por los babilonios, que los babilonios se levanten y vengan y ejerciten el juicio. Y hay cosas que Dios puede provocar para traer juicio o castigo, si le place, pero no asignemos a Dios que todo lo que sucede es porque Dios dice es que yo quiero controlar todo. Ahora, ¿Dios está en control de todo? Sí, porque Él es Dios y Él puede intervenir si le place. Pero de alguna forma, en la Biblia vemos de que hay sucesos que pasan por el pecado de la humanidad, por la maldad en el corazón del hombre. Y es importante entender esto, queridos hermanos, cuando servimos al Señor, porque a veces nos toca aconsejar a personas que pierden a un ser querido. A veces hay accidentes terribles. Y a veces nosotros, algunos cristianos dicen, es que Dios se lo llevó, es que Dios necesitaba un ángel más en el cielo. Y eso, en vez de dar consuelo, a la gente le duele en el corazón porque creen que Dios está interesado en traerles, no sé, en lastimarles la vida, en quitarles a sus seres queridos. Y la realidad es de que estamos en un mundo sujeto a la enfermedad, a la calamidad, a la muerte, al dolor. Y la Biblia nos dice que esto es consecuencia de que estamos separados de Dios y que tenemos que vivir planeando para la eternidad. Entonces, algo que podemos enfatizar cuando la gente se duele, es decir, Dios conoce tu dolor porque Él mismo vino en Jesús y entregó a su único Hijo, al único que refleja su naturaleza, en su humanidad, a una cruz, para ser crucificado, abofeteado. Así que cualquier injusticia, traición, circunstancia dolorosa que has pasado en tu vida, Dios te entiende. Y Dios es compasivo. Cuando murió Lázaro, aunque Jesús sabía que lo iba a resucitar, dice en Juan 11, 35, que Jesús lloró. Jesús empatizó con el dolor de la gente. Y a veces nosotros decimos unas barbaridades o asignamos que fue la voluntad de Dios que pasara una tragedia. Ahora, hay la voluntad perfecta de Dios y podemos decir la voluntad permisiva, que no siempre significa que es la voluntad de Dios, pero que Dios permite porque Él no está obligado a interceder en todas nuestras calamidades. Y Él en su soberanía sabe que muchas veces el nosotros probar la muerte, el dolor, la enfermedad, nos damos cuenta, ponemos en perspectiva la vida, que la vida no se trata de nosotros, que hay otros que también duelen y sufren, que necesitan consuelo y que sobre todas las cosas tenemos que ser dependientes de Dios porque esta vida es corta y es efímera. Espero que sea de bendición eso que te estoy compartiendo. Entonces fueron, entonces, Erasmo quería defender el libre albedrío. De hecho, escribió un tratado del libre albedrío y Lutero escribió uno en contra del libre albedrío. Y ahí tuvieron un debate por escrito, Lutero y Erasmo de Rotterdam. Erasmo concluyó que Dios era capaz de interferir en muchas cosas, incluida la naturaleza humana. O sea, si puede Dios predestinar a alguien para ser salvo, claro, Dios es Dios. Puede Dios planear que suceda algo, claro, y estoy seguro que en algunos casos Él hace ciertas cosas y lo vemos en la Escritura también. Pero no es el modus operandi o la forma normal de Dios de querer controlar absolutamente todo lo que sucede porque nos ha dado libre albedrío y responsabiliza al hombre por su pecado y también Dios se agrada de sus hijos. Los ojos del Señor recorren la tierra para poner su poder en favor de aquellos que tienen un corazón recto para con Él, un corazón perfecto para con Dios. ¿Cómo se muestra eso? A través de tus acciones, de tu obediencia. Entonces, Dios podría haberlo hecho pero decidió no hacerlo. Además, que suceda una calamidad no hace a Dios responsable por no intervenir. Estoy de acuerdo con Rotterdam y no estoy de acuerdo con Calvino. Él argumentó, Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmo de Rotterdam, era un hombre, Rotterdam es una ciudad en lo que hoy es Holanda, argumentó que la gran mayoría de los textos bíblicos apoyaban implícita o explícitamente este punto de vista y que la gracia de Dios era el medio por el cual los seres humanos tomaban conciencia de Dios para poder seguirle. Eso estamos de acuerdo. Necesitamos la gracia de Dios para seguirle. Y dice la Biblia que si pedimos se nos dará, si llamamos se nos abrirá. Y lo que hay que hacer es que cuando el hombre se encuentra con el Evangelio, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y aquellos que se rinden a la obra de Dios es aquellos que ponen su confianza en el Señor por medio de la fe y son salvos. Y eso nos dice la Escritura, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.